con goleadas polémicas y tremendos partidos culminaron los octavos de final de la conmebol libertadores octavos que nos dejaron a cinco equipos de brasil y tres argentinos victoriosos la copa con esto ya entró en cuartos de final tema principal de este vídeo porque si el día de hoy estaría hablándoles acerca de los cruces de cuartos de final voy a analizar cómo llega cada equipo los cruces y además a comentarles quiénes creo que serían los clasificados a semis pero sin más aquí en directo a la red arranquemos con el vídeo antes de ir a ver los partidos les muestro cómo me fue con mis predicciones de octavos estuve muy cerca de lograr el 100% de efectividad en mis pronósticos de no haber sido por river que quedó eliminado eso sí de forma bastante discutible en fin veremos cómo me irá en esta fase de cuartos donde tenemos partidos mucho más apretados he aquí los cuatro partidazos que tendremos en cuartos estudiantes de la plata ante atlético paranaense atlético mineiro contra palmeiras por intians ante flamengo y velez arfiel ante talleres de córdoba tenemos dos llaves brasileñas y una argentina por lo que mínimo habrán dos brasileros en semis y un argentino en fin pasemos a hablar de los partidos arrancando por el duelo de estudiantes ante atlético paranaense estudiantes viene de golear por 3 a 0 a fortaleza y con un global de 4 a 1 logró avanzar a esta fase con dos goles de castro y uno de sapiola el pinche no tuvo problema en despachar al cuadro brasileño el cuadro argentino jugó un partido más que digno siendo el dominador desde principio a fin entraron enchufados al partido y eso se reflejó en cada tramo de encuentro y en cada posición desde el fondo hasta adelante enfrente está paranaense que viene de eliminar a libertad con un global bastante apretado si bien paranaense hizo un mejor juego en la ida que en la vuelta de igual manera tuvo méritos para pasar en la ida apostaron a un juego más abierto sin embargo en el partido de vuelta plantearon un partido algo más cerrado pero siempre tratando de ser contundentes sin embargo de no ser por rómulo que fue el héroe de la noche en asunción marcando el empate a los 90 podrían haberse arrepentidos de no aprovechar sus ocasiones hay que decir que por nombres paranaense tal vez sea mejor que estudiantes no obstante yo quiero apostar más a lo futbolístico y por ello creo que aquí pasa el conjunto argentino el segundo choque de esta fase es el duelo de atlético mineiro ante palmeiras choque brasileño parejo desde los papeles pero muy diferente en cuanto al fútbol mineiro por un lado viene de pasar con lo justo ante emelec y gracias a un gol de penal de jul pues si el galo hizo una llave algo discreta siendo opacado muchas veces por un cuadro de emelec sin muchas figuras pero con mucho coraje ya en la ida mineiro casi no se mereció el empate ya que emelec fue mucho más y si bien en la vuelta si mejoró un poco su fútbol tampoco es que hayan sido muy sobresalientes cuestión totalmente diferente a la de su rival que viene de golear por un global de 8 a 0 a cerro porteño y avanzó con pura elegancia a esta fase el bicampeón de las libertadores no tuvo problemas para cerrar una llave que ya estaba casi sentenciada desde la ida luego de la victoria por 3 a 0 en asunción palmeiras se volvió a hacer fuerte en su casa y con goles de da silva barbosa en dos ocasiones vasconcelos lópez gómez y un regalito de samudio volvió a golear a cerro esta vez por 5 a 0 con este resultado casi no hay mucho que decir sobre palmeiras más que es un candidatazo en esta copa y que tiene todo para alcanzar el tricampeonato y si creo que está más que claro que en esta llave también palmeiras será el victorioso pasamos al otro duelo de brasileños esta vez el choque de corinthians ante flamengo choque muy similar al antes mencionado el timao viene de eliminar a boca pero con poquísimo fútbol luego de dos partidos ante el cnc ambos con marcador de 0 a 0 corinthians fue el que más tuvo suerte y terminó clasificando desde los penales lo bueno siempre es clasificar sin embargo en esta instancia es más que necesario que un equipo demuestre buen fútbol o al menos una pizca de esto cosa que el timao nunca demostró su rival en esta fase es el flamengo equipo que no creo que le deje las cosas fáciles está de más hablar del tremendo juego de este cuadro ya que es algo obvio vienen de eliminar a tolima con un marcador de 8 a 1 en el global luego de vencer por la mínima en colombia no se tomaron a la ligera su ventaja con un póker de pedro y goles de albeiro en contra barbosa y de oliveira fulminaron a su rival por 7 a 1 flamengo es uno de los pocos equipos de esta edición de la copa que tiene con que pelearle el título al palmeiras y por esta razón creo que mínimo llegan a la final y por ende ganan este encuentro y terminamos la ronda de cuartos con un discreto pero apasionante duelo entre vélez arfiel y talleres de córdoba primero hablemos de vélez que viene de tumbar a river quien parecía ser un candidato en esta edición de la copa luego de vencer por la mínima en su casa aunque se mereció hacerlo por más logró sacar un empate sin goles desde el monumental y logró acceder a esta fase hay que decir claro está el arbitraje en el partido de vuelta fue paupérrimo anulándole un gol legítimo a river sin embargo vélez no tiene la culpa de esto así que su clasificación es más que merecida merecida así como también lo tiene talleres que hace historia avanzando a esta fase luego de ceder un empate en su casa se tiraron el peso encima y lograron una gran victoria de 2 a 0 de visitante ante colón para pasar de fase los jugadores lo marcaron girote y martino talleres no demostró un juego tan limpio ni en la ida ni en la vuelta sin embargo fue certero y aprovechó sus oportunidades de esta manera lograron clasificarse hasta esta fase entrando entre los 8 mejores del continente sin embargo por cómo llegan cada uno yo creo que hasta aquí se queda el cuadro cordobés ya que me parece que vélez es más y por ende será el que pase a semifinales así entonces quedaría el cuadro final de semis según mi punto de vista en semis tendríamos los choques de estudiantes ante palmeiras y flamengo contra vélez pero bueno en esta copa todo puede pasar por lo que ahora sólo resta esperar como siempre te invito a que te suscribas al canal y dejes tu comentario con relación al vídeo además si quieres compartir el vídeo me estarías apoyando muchísimo sin más que decir yo me despido hasta la próxima